Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Karol y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy queremos enseñarles algo súper súper especial y son estos dulcecitos que están acá para que armes tu mesa de postres con temática de Harry Potter. Les vamos a enseñar cuatro dulcecitos distintos, muy sencillos de hacer, muy divertidos y que se van a ver espectacular cuando armen su mesa. Así que quédate conmigo para que veas cómo los hicimos. Vamos a comenzar con las varitas de chocolate. Para esto usaremos 300 gramos de gotas de chocolate semi amargo, unos 20 a 30 palitos de pan y papel encerado. Primero hay que derretir el chocolate. Lo colocamos 20 segundos en el microondas, removemos y repetimos el proceso hasta que se vea así de líquido. Luego con la cuchara cubrimos de chocolate el palito de pan. Sacudimos un poco el exceso y lo colocamos sobre el papel encerado por aproximadamente 30 minutos o hasta que todos estén secos. Ahora siguen las snitches. Para hacerlas necesitaremos de 10 a 16 ferreros, las plantillas de las alitas, unas tijeras y un poco de silicón frío. Estas plantillas tal como te las muestro aquí, puedes descargarlas en la descripción de la página. Las recortamos todas una por una con todo y pestañas. Ahora quitamos la etiqueta de la envoltura, o bueno, déjasela si quieres que todos sepan que compraste ferreros. Doblamos las pestañas y les ponemos una gotita de silicón frío a cada una. Manténlas pegadas por 20 segundos con los dedos y listo. Ahora las grajeas de todos los sabores. Para hacerlas necesitamos la plantilla de la caja, papel transparente o celofán, grajeas dulces o jelly beans, tijeras, un exacto y silicón frío. Primero hay que recortar la plantilla de la caja. Yo tuve que dibujar pestañas en las que usé, pero ya se las puse en el modelo descargable para que se salten este paso. Lo más recomendable es que las imprimas en opalina. Con el exacto cortamos las ventanas, pero hey, mucho cuidado. Aquí voy a colocar la plantilla sobre el papel para marcar las ventanas con un plumón o un bolígrafo. Después de recortar las ventanillas, voy a doblar toda la caja. Toma sus minutos, pero sí valen la pena. Asegúrate de doblar todas las pestañas que se muestran en la plantilla. ¡Gracias! 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 Después pegamos el papel con silicón por la parte interior, armamos la caja, colocamos las grajeas, cerramos y ya está. ¡Gracias! 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 Y por último vamos a hacer los frasquitos de pociones. Para ello usaremos azúcar de colores, frascos de vidrio con corchos, silicón frío, un plumón y etiquetas. Este es el modelo de etiqueta que usé y también lo puedes descargar. En cada una colocas los nombres de los invitados y las recortas. Pégalas a la botella con silicón frío. Luego llénalos de azúcar. Es imposible evitar que se caigan granitos por toda la mesa. Yo de verdad intenté no regar nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Si quieres que hagamos más como estos dale manito arriba y dinos de qué quieres que sea el siguiente. Eso es todo y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!